Acaban de dar a conocer un polémico video en el que aparece una madre de familia de 30 años forcejeando con policías. Esto justo antes de aparecer muerta en una comisaría en Oaxaca, México. Sucedió hace un mes. Estas imágenes muestran precisamente a las agentes empujando a la señora hasta tumbarla. El día de su detención, luego un altercado entre ella y su pareja fue lo que detonó que la detuvieran. Bueno, pues el video fue grabado por una cámara de seguridad interna de la comandancia y ya está en poder de la fiscalía que está investigando un presunto feminicidio.